Hola muy buenas chicas maniacos y bienvenidos a Caldexperimentos caseros Os vamos a hacer un globo no newtoniano Para ello necesitamos una botella de plástico vacía y un poquito de agua Un embudo y un globo Y harina fina de maíz o maicena Lo primero que tenemos que hacer es echar la maicena en nuestra botella de plástico vacía con la ayuda de un embudo Una vez que hayamos echado suficiente maicena tenemos que ir echando agua poquito a poco hasta que se forme el fluido no newtoniano La clave está en ir echando agua poco a poco y agitar hasta que veamos que queda la textura deseada Una vez veamos que está líquido pero cuando lo agitamos ni siquiera se mueve Significa que ya tenemos la textura en su punto El siguiente paso es instar nuestro globo Lo giramos para que no se salga el aire Y colocamos el globo justo en la boca de la botella Desenrollamos el globo y como vemos ya no se sale el aire Así que ahora lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a la botella y al globo para que la maicena vaya cayendo dentro de este Hay que tener un poco de paciencia mientras va cayendo todo Ahora separamos la botella Soltamos todo el aire Y hacemos un nudo Bueno pues ya tendríamos terminado nuestro globo no newtoniano Si lo vamos tocando realmente parece un líquido Pero que ocurrirá si lo tiramos a la vez junto con un globo de agua Vamos a comprobarlo Si observamos los dos globos con agua a cámara lenta Podemos ver que el globo que contiene agua justamente cuando toca la mesa El impacto provoca que prácticamente el globo se aplaste Y que si estuviera más lleno la elasticidad del globo no podría soportarlo y se rompería Pero sin embargo el que contiene maicena con agua se vuelve como una piedra en cuanto toca la mesa Provocando que el globo no se deforme ni siquiera un poquito Esto es porque no tiene una viscosidad definida Actúa como un líquido pero cuando se le aplica una fuerte presión se comporta como un sólido Bueno como veis es un experimento muy chulo e interesante y que lo podéis hacer para vuestras clases de ciencias Es increíble ver como un globo lleno de líquido al tirarlo desde una altura increíble no se rompe Así que nada si queréis que hagamos más experimentos como este dale un buen me gusta a este vídeo Y una vez lo hayas hecho síguenos en nuestro Twitter, Facebook e Instagram para no perderte nada Tampoco te olvides de seguirme en el canal de Minecraft, Mydencraft Y en nuevo es punto de gana para los más pequeñitos de la casa, EPSCASEROSKIDS Y lo vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima Si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos, suscríbete Y si te has quedado con ganas de más, pásate por uno de los vídeos que te dejamos por aquí O por nuestro otro canal EPSCASEROSKIDS O por nuestro canal EPSCASEROSKIDS